Hola, buenos días Buenos días Buenas Ya se me han levantado a las 8 Aún no hemos llegado a Palermo, vamos a desayunar rápido Y a ver si nos da tiempo a ver como el barco entra En el puerto En el puerto Así que, a ver si nos da tiempo y os lo enseñamos Hemos cogido un bus turístico Porque como la abuela no puede andar mucho Pues se lleva a los sitios más importantes Nos ha salido Salía por 10 euros por persona Lo que es el tour sin bajar 15 euros si quieres ir bajando Cada 20 minutos, 30 minutos más o menos Viene... Cada 20 o 30 minutos sale otro autobús O sea que puedes bajar Y luego coger otro Nos han hecho un descuento por ir 4 Y nos han salido 50 euros los 4 Y bueno, vamos a ver que tal está Hola, estamos en el Teatro Máximo de Italia en Palermo Es el teatro más grande de Italia y el tercero de Europa Fue dedicado al rey de Italia, Víctor Manuel II Y tiene un gusto neoclásico, su arquitectura Y es que aquí ya no pone mucho más así Es que no está leyendo, ¿eh? Algo pensáis Que no es tan listo Pero parece, ¿eh? Se rodaron las últimas escenas del Padrino 3 En el Teatro Máximo Vale, estamos en la Plaza Máximo todavía Y nos acaba de decir un señor Que hay un autobús de línea gratis Que te lleva por todo el centro Pringao Pringao He tratado el Tour Prontobús de Sicilia En Sicilia No he hecho un premio descuento por ser 4 personas Pero a mí en todo momento me han dicho Que el pistol venía abierto Y resulta que no Que viene todo No compréis este Tour Este no lo compréis porque no merece la pena Hay otro que vale lo mismo realmente El autobús es amarillo Ese sí, es el mejor Me da igual, pero no me puede ni hablar así Vale, sí, sí, sí Parece un helado, pero no Es queso dulce Vamos a entrar a un puerto Mucho mal Ah, qué bonito déjufo Ajá Y Y Y Y Gracias por ver el video 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 1 1 3 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 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2